52 más esta de 12 van a ser 64 hacía falta barrer un poco acá para entrenar mejor y que se vea bien así que hay que hacer limpieza 2 3 4 5 6 7 8 el día de hoy sábado me estoy motivando un poco a hacer un entrenamiento de empuje va a ser el día de hoy vamos a hacer algo de fondos en barra y otras cosas más así que vamos a motivarnos es día sábado pero igual hay que entrenar así que vamos a darle 10 recuerden siempre la importancia del calentamiento es la fase quizás más importante así reducimos el riesgo de lesiones ya casi estamos terminando y vamos a empezar con la fase ruda bien el día de hoy nos va a motivar a hacer unos fondos en barra con más kilos aquí tengo una bar una kettlebell de 32 una kettlebell del 20 serían 52 52 y me faltarían a ver 52 más esta de 12 van a ser 64 entonces vamos a hacer con estos 64 fondos en barra a ver si puedo hacer si hago aunque sea uno estoy feliz y si hago aunque sea tres va a estar bueno así que vamos a ver cómo sale también tengo discos pero vamos a probar con los mozellos a ver qué tan cómodos están el día de hoy la idea es que no estén tan abajo para que no no choquen creo que están muy a ver cuándo baje la importancia es que cuando baje no peguen del suelo ya creo que están bien vamos a probar uno vamos vamos dos uff estás rudo esto bien día 2 Así que Dos Está bien Quizás las apretaré Un poquito más Pero Vamos a hacerlo así De a Dos, cuatro series de dos Vamos con la serie Número dos Así que Vamos a ver cómo va Importante es que trates de ajustarte El cinturón de manera cómoda Para que Siempre hay que tratar de tener las cosas Lo más cómodo posible para Concentrarte mejor en el ejercicio Vamos Uno Dos Aquí son Fondos en barra Normales No son los que Yo llamo avanzados Porque Obviamente no puedo con este peso Por el momento Pero La idea es aquí Aplicarle un poco de De Carga Al ejercicio Y bueno Se pueden hacer Yo las puedo hacer de a dos Tú haz con los kilogramos que puedas Quizás Ahora necesitas hacerlo Solo con el peso corporal Entonces Tú lo puedes hacer En el nivel que puedas Vamos con la serie Número tres A ver Cómo sale Puse la toma de lado A ver Después Cuánto estoy bajando Y con qué inclinación Eso sirve después para Bueno Ustedes para verlo Y yo para Después saber Cómo estoy haciendo El entrenamiento Vamos Vamos Uno Dos A veces uno ve en las películas Cómo Cargan gente Y trepan Con la gente al lado Y las levantan Y cuando uno Entrena No se da cuenta Que es prácticamente Imposible hacer eso Pero bueno Aquello es Fantasía Y esto es La realidad Vamos a seguir Falta una serie Vamos con la serie Número Cuatro Para acabar Con este ejercicio Cuatro 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 also Sé Cuatro Cuatro Your Cuatro 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 bien, se pudo será que en algún momento podría hacer un muscle ops con 64 kilos sería bueno todavía no hago una dominada con esos kilos así que queda mucho recorrido y colgada en la vueltita te ayudo que vas a hacer que vas a hacer y ahora ah ya wow, bien, ahora es mi turno no? vas a entrenar tu y dar la clase y enseñar a todos ya, mira es mi turno mi turno uno más que me suelta ya, uno más ayúdame que vas a hacer a quedarte colgada ya, ahora trata de hacer la parada de manos con las manos un poco más para acá no sueltes las manos hija, no es un ya, tienen que estar pendientes con sus niños para que a veces se ponen a inventar mucho y ustedes tienen que estar pendientes de cuando deben soltar aquí cuando no ella ha aprendido bastante pero como son niños siempre están inventando ya, listo hija gracias ya, ya, ya revolverme ya pues vamos buena bien ya ahora no lo apague bien, cierra ahora voy con la con el ejercicio 2 voy a tratar de hacer fondos en plancha en L así que vamos a darle vamos el otro día creo que hice de a 5 o de a 6 ¿no? vamos a ver uno dos tres cuatro cinco seis una más siete creo que puedo otra ocho bien vamos a ver si puedo hacer 4 de 8 o entre 6 y 8 voy con la serie número 2 uno casi me caigo dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho bien están buenas estas me gustan momento de la serie número tres vamos agarre prono por si acaso que no lo había dicho uno dos tres tres cuatro cinco seis siete siete sufro aquí ocho la parte final donde termino de pasar las rodillas para estirar completo cuesta bastante falta una serie vamos vamos con la serie número cuatro la última vamos con la serie número cuatro a ver qué tal uno uno dos tres cuatro ya me estoy cansando cinco seis siete ocho ocho eso estuvo horrible pero bueno vamos a descansar y vamos con el último ejercicio de hoy para el final voy a hacer unas un poco más fáciles pero ya estoy cansado igual que van a ser fondos en tube de plancha mi idea es tratar de hacer entre seis y diez repeticiones vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho voy a dejarlo en ocho vamos con la serie número dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ya estoy perdiendo la forma de tuck bueno van a ser entre seis y ocho al parecer faltan dos esta es la serie número tres un ratito voy a salir así que justo en el tiempo no uno dos tres cuatro cinco cinco seis uno más siete creo que la otra voy a hacer seis solamente voy a la última ya hay que como salgan lo mejor posible uno uno dos tres cuatro cinco seis por lo menos vamos a bajar lento seis y medio bien hasta aquí lo dejo por hoy lo que normalmente hago tres ejercicios cuatro series de cada uno y bueno espero les sirva para darles ideas de cómo entrenar ustedes lo pueden hacer en el nivel que ustedes les parezca conveniente para su nivel respectivamente y lo van aplicando en sus rutinas de entrenamiento por favor si pueden compartirlo quien creas les pueda servir de utilidad personas que a veces le cuesta motivarse quizás viendo a otros puedan motivarse a hacerlo y consideren darle like comentar suscribirse todo eso ayuda al canal y nos vemos en otro entrenamiento mueve los límites chao